Buenas noches De esta rica punta arenas Voy a gritarte que te quiero No me importan las distancias Solo si estás ahí En verano y en invierno Nuestro amor será eterno Nuestro amor lo vale todo Solo si estás ahí Yo no quiero ser tu dueño Solo quiero ser tu vida Solo dame un segundo Para verte sonreír Para quitarte los sueños Por el resto de tus días Porque feliz no vale todo Súbelo, este amor, súbelo No importa cuánto estés esperando Si te quedas a mi lado Súbelo, este amor, súbelo Tú eres mi vida y te prometo Que jamás podré encontrar a otra mujer A otra mujer Tú eres mi vida y te prometo Que jamás podré encontrar a otra mujer Nos vamos al Valle Nebao O a las playas de yachat Recorramos Chile juntos Con su historia hay que vivir De la isla Chiloé Desde casto hasta quinchado Soy un loco enamorado Todo lo hago por ti Yo no quiero ser tu dueño, solo quiero ser tu vida Solo dame un segundo para verte sonreír Para quitarte los sueños, pero el resto de tus días Porque feliz no vale todo Súbelo, este amor súbelo No importa cuánto esté esperando, si te quedas a mi lado Súbelo, este amor súbelo Tú eres mi vida y te prometo que jamás podré encontrar a otra mujer A otra mujer Tú eres mi vida y te prometo que jamás podré encontrar a otra mujer Ya no aguanto más, yo quiero verte Me tienes todo el día pensando cómo tenerte Por ti yo canto, subo, corro el resto de mi vida Yo quiero verla ya Que esta mujer se me decida Ya no aguanto más, yo quiero verte Me tienes todo el día pensando cómo tenerte Por ti yo canto, subo, corro el resto de mi vida Yo quiero verla ya Que esta mujer se me decida Súbelo, este amor súbelo Súbelo, este amor súbelo No importa cuánto esté esperando, si te quedas a mi lado Súbelo, este amor súbelo Tú eres mi vida y te prometo que jamás podré encontrar a otra mujer Muchas gracias Muchas gracias